Decidí en el día de hoy aceptar las renuncias tanto del director del hospital municipal, el doctor Martín Álvarez, como también de la secretaria de salud, la doctora María Amalia Simonetti. Esto con toda sinceridad me toca hacerlo con el profundo dolor de saber que se trata de personas que han puesto toda su vocación y compromiso para la mejora de la salud pública de Florentino Ameíno. A lo largo de estos años, en el caso del doctor Álvarez, como hablaba con él en el día de ayer, siento que ya tiene un lugar ganado en la ciudad y principalmente reconocido por sus pacientes. Un lugar que se ha ganado a base de esfuerzo, de dedicación y de profesionalismo a lo largo de estos años. Siendo parte también de incontables mejoras en nuestro sistema hospitalario. Yo estoy convencido que el doctor Álvarez, sin perjuicio de este paso al costado en la dirección del hospital, seguirá trabajando como el profesional comprometido que siempre ha sido para nuestro sistema de salud. Por otra parte, también me toca lamentar y me toca aceptar con mucho lamento la renuncia de la secretaria, la doctora María Amalia Simonetti, porque es una persona capaz, formada, comprometida, profesional, cuya honestidad, creo, estoy convencido, no es cuestionada por nadie. Quiero comunicar que el profesional médico cirujano que llevó adelante este procedimiento que se investiga, desde el día de hoy no realizará más procedimientos en el quirófano del hospital municipal. Desde un nuevo rol, porque también alguna relación existe, me estará acompañando en la gestión, como jefa de gabinete, la licenciada María de las Nieves Foresi, más conocida como Marita Foresi. Marita ya ha cumplido funciones públicas a lo largo de estos años, primero como secretaria de salud, luego como directora de producción, ha demostrado una capacidad de comprender la función pública y la función pública.